¡Hola chicos! Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¿Cómo estamos hoy? Hoy voy a hablar de cumplir años. Entonces, nos vemos en la segunda parte. ¿Cómo estamos hoy? Los inconvenientes de cumplir 57 años. Primero vamos a hablar de los inconvenientes. Y son pocos, son muy pocos. Inconvenientes, que cada día tengo más canas. Cada día tengo más arrugas. Ahora tengo que cuidarme más. Cuidar más de mi cuerpo. ¿Vale? Noto que ahora, cuando era joven, yo era muy bruto. Muy bruto. Muy bruto en cuanto a hacer cosas físicas. Abusar un poco de mi cuerpo. Pero bueno, ahora yo sé que no puedo hacer eso. Yo recuerdo que yo pinté la casa hace dos años. Y después de haber construido el taller abajo, y pinté la casa a mano. Y me jodí. La verdad. Es que fue demasiado. Pero todavía estaba en plan bruto de, sí, yo puedo hacerlo, puedo hacerlo. Entonces, ya yo sé que, mira, si ando con cuidado con mi cuerpo, que me va a durar mucho tiempo. Pero si ando de forma bruta con mi cuerpo, no me va a durar tanto. Entonces, sí, inconveniente de tener 57, tienes que andar con cuidado un poco. Pero a la vez, a la vez, lo que tengo que hacer es enfocarme mucho más en lo que como, en lo que bebo, en lo que hago y lo que pienso, y el ejercicio que hago. Entonces, ahora hago mucho más ejercicio que antes, pero hago ejercicio más ligero. Ahora como de maravilla, la verdad. Como fenomenalmente bien. Nunca he comido tan bien como como ahora en mi vida. Y se nota. Porque he perdido peso, estoy en forma, tengo un montón de energía. Más energía que nunca. Y también es importante. He dejado de beber alcohol. No bebo café, ni té, ni nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo sé que me afectaba. Me afectaba. El café me ponía muy nervioso. Me ponía, me daba estrés. Y yo lo sabía, pero seguía. El alcohol me... No me sienta bien, la verdad. Ahora no. Y lo sabía, pero seguía. Y luego tuve que dejarlo. Entonces, los inconvenientes de tener 57 años son los de tener que tener más cuidado. Pero a mí me gusta. Entonces, para mí no son inconvenientes. Porque me encanta comer bien. Me encanta ir a la cama lúcido. Porque sin alcohol, yo pienso todo el tiempo, claramente. Y puedo levantarme por la mañana y estar fenomenal. Con ilusión de empezar el día. Entonces, realmente no hay inconvenientes. Más arrugas, bueno. Y más canas, bueno. Eso sí. Me gustaría tener menos arrugas y menos canas. Pero... ¿Qué? Pero convenientes de tener 57 años para mí son muchos. Son muchos. Pero principalmente es tener, entender más. Entender del mundo. Entender, entenderme a mí mismo. ¿Sabes? Que es para mí la cosa más importante. Entenderme. De conocerme bien. De saber qué tipo de persona soy. Entender mis fuertes. Y también entender mis debilidades. Y con más años creo que te entiendes mejor. ¿No? Pero es como... A ver. Con 57 años ahora, no solo me entiendo. Sino me he perdonado. Por ser yo. De hecho, ya no hay perdón. Hay celebración. Ya celebro ser yo. Y eso me ha costado. Me ha costado toda la vida. Porque como mucha gente, yo pensaba que no era buena persona. Yo pensaba que tenía demasiadas faltas. Yo pensaba que no valía tanto. Y ahora, con mis 57 años, yo sé que valgo tanto como todo el mundo. Yo sé que valgo para cualquier cosa. No tengo miedo como tenía cuando era más joven. Tenía mucho miedo. Miedo de todo. Ahora no tengo miedo. Ahora, si quiero hacer una cosa, lo hago. Y si no quiero hacerlo, no lo hago. Y también el miedo hacía que no hiciera cosas, pero también hacía que hiciera cosas que no quería hacer. Miedo de la opinión de los demás. Ahora no tengo ese miedo. Entonces, con 57 años, yo veo, me veo en mejores condiciones que nunca. Me veo más fuerte. Me veo más tranquilo. Más centrado. Más capaz. La verdad. Y claro que vas aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo. Con cada año. Con cada error. Con cada logro. Pero más de los errores, ¿no? Entonces, la verdad es que me siento, con mis 57 años, fenomenal. Me siento muy feliz. Estoy y soy más feliz que nunca en mi vida. Soy más, no sé, soy más yo ahora. Entonces, hacerte mayor no es nada negativo. Y claro que yo creo en la reencarnación. Así que la muerte no me da miedo. Entonces, yo puedo disfrutar de la vida porque no estoy pensando, ¡Oh, no quiero morirme! ¡No quiero morirme! A mí no me importa. Pero, ¿eh? Yo tengo muchas cosas que hacer en esta vida. Tengo un montón de cosas. Tengo muchas cosas por hacer. Entonces, yo sé que no voy a morir pronto. Porque tengo... Yo, en mi opinión, yo voy por la mitad de mi vida. Quiero vivir, no sé, hasta 110, por ahí, 120. Así que voy por la mitad nada más. Por eso tengo que cuidarme bien. Sí, el cuerpo. Pero, sí, yo veo un futuro muy bonito, lleno de logros, lleno de risas, lleno de momentos bonitos con mi familia. Y, bueno, eso es todo. Entonces, estoy muy contento de haber cumplido 57 años. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes por dentro? Me interesa. Ponlo en los comentarios. ¿Alguien comparte mis sentimientos sobre hacerse mayor? Bueno, entonces, eso es todo. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Que tengáis un buen fin de semana, chicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!